Te escribimos, corta puerta, y teيban te cono la mano de chino, en botellas pubertas Na la la la, na la la, na la la, na la la la, na la la, na la la Por eso, tu eres carilla, trenes de llena, oveja, per regeneration, cumbera, acuarilla Para su ganta, y yo a la vi, para su ganta, para su ganta Y con el mono de la moto de los marcos, el cielo podría ser el marco y el corazón.